Música Vamos entonces a preparar la lechuga La lechuga chicos la vamos a preparar de la siguiente manera Nosotros vamos a utilizar, no vamos a utilizar las hojas O la primera capa que trae la lechuga Pueden ver son hojas que están Un poco deterioradas Le vamos a quitar esa primera capa y lo que queda acá podemos utilizarla Ahora bien, vamos a empezar A sacar las hojas que nosotros vamos a comernos Música Ahorita voy a evitar no dañarlas Para que con ella misma hacerlos enrollados Con nuestra carne Nosotros vamos a utilizar cuatro Pueden utilizar al gusto la cantidad de familiares Estas cuatro Son para mí Tres Y cuatro Ya le vamos a demostrar chicos en este video En que no tenemos que comer mal Para poder comer No tenemos que necesariamente comer algo dañino Para podernos alimentar de una forma saludable, divertida y aparte sabrosa Ahora, cómo la vamos a lavar Primero vamos a utilizar un recipiente Le vamos a mostrar Vamos a utilizar un recipiente con agua Acá este recipiente tienes únicamente agua No tiene absolutamente más nada Nosotros con nuestras manos limpias Vamos a quitar A limpiar Si tiene alguna impureza Algún rastro de tierra La vamos a quitar con esta parte En esta parte donde la vamos a limpiar A lavar Y ya previo a este paso Es donde vamos a desinfectar De igual manera Siempre la que está Si hubiésemos hecho este paso Con las primeras hojas que están en la lechuga Se hubiese salido muy sucia Pero ya como es la segunda Ya casi no tiene rastros de tierra O algo similar Sin embargo si tiene Algunas Algunas partículas indeseadas Que lo ideal sería no consumirlas Ahora ¿Qué vamos a utilizar Para desinfectarla? Vamos a tomar Otro recipiente Acá tenemos Un poco menos de medio litro de agua Y vamos a utilizar Dos medidas O dos cucharas De vinagre Una Y dos Podemos revolver Con la cucharilla O también con nuestras manos Si las tenemos limpias No pasa nada Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hundir Nuestra lechuga De modo tal En que queden totalmente cubiertas Vamos a dejar Vamos a dejar Podemos retirar Hacia un envase Colquemos un poco Y podemos llevarla A un envase Limpio Para que termine De soltar El poquito de residuos De agua Que queden La cucharilla Más Cos 190